¡Hola niños y niñas del pre-kínder del Colegio San Agustín! El día de hoy continuaremos con la unidad número 2. Pero nos vamos a enfocar en la vocal U imprenta mayúscula y a su vez vamos a recordar las vocales A, E, I, O. El objetivo de aprendizaje es conocer el sonido inicial de los elementos asociando y reconociendo algunos fonemas. Las habilidades son reconocer, asociar, identificar. ¡Hola niños y niñas! Mi nombre es U y estas son las cuatro formas que me pueden encontrar en todo el mundo. Mi sonido es U. Repitan conmigo U, pero nos enfocaremos en la U mayúscula. Ahora conoceremos algunos elementos que comienzan con el sonido inicial U. U, uva. U, uno. U, uña. U, uslero. U, urraca. Ejercicio número uno. ¿Cuál de estos elementos comienza con U? Unicornio, auto, lentes, universo. Indica con tu dedito índice sobre la pantalla. Revisemos. ¡Muy bien! Unicornio comienza con U, universo comienza con U. Ejercicio número dos. Encuentra la vocal U mayúscula. Indica con tu dedito índice sobre la pantalla. ¡Muy bien! Recordemos las vocales. Ejercicio número uno. ¿Cuál de estas vocales es la E mayúscula? Indica con tu dedito índice sobre la pantalla. Revisemos. ¡Muy bien! Ejercicio número dos. ¿Cuál de estas vocales es la I mayúscula? Indica con tu dedito índice sobre la pantalla. ¡Muy bien! Ejercicio número tres. ¿Cuál de estos elementos comienza con el sonido inicial A? Unicornio, escalera, árbol. Indica con tu dedito índice sobre la pantalla. ¡Revisemos! ¡Muy bien! Ejercicio número cuatro. ¿Cuál de estos elementos comienza con el sonido inicial O? Olla, iglú, ala. Indica con tu dedito índice sobre la pantalla. ¡Revisemos! ¡Muy bien! Ahora, los invito a observar y escuchar un video en la aplicación de YouTube. El reloj hace tic-tac y la risa, ja, ja, ja. Un perrito es un guagua, la campana, ding, dong, dang. ¡Ae, i, o, u, la, la, lío, la, la, leo! ¡Ae, i, o, u, la, la, leo! ¡Pum! Las ovejas, haz, be, be, la princesa toma el té. A la, me, 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 a dormirse va el bebé. Las ovejas, haz, be, be, la princesa toma el té. A la, me, 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 a dormirse va el bebé. ¡Ae, i, o, u, la, la, lío, la, la, leo! ¡Ae, i, o, u, la, la, leo! ¡Pum! El teléfono sin ring, el gallo kikiriki, y los niños de París dicen we en vez de sí. El teléfono sin ring, el gallo kikiriki, y los niños de París dicen we en vez de sí. ¡Ae, i, o, u, la, la, lío, la, la, leo! ¡Ae, i, o, u, la, la, leo! ¡Pum! El tamborro, pom, 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 el rugido de un león, y en la puerta, toc, 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 Santa ríe. ¡Ho, ho, ho! El tamborro, pom, 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 el rugido de un león, y en la puerta, toc, 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 Santa ríe. ¡Ho, ho, ho! ¡Ae, i, o, u, la, la, lío, la, la, leo! ¡Ae, i, o, u, la, la, leo! ¡Pum! Las vaquitas, mu, 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 y en mi casa hay un cu-cu, el tren hace chu-chu-chu, las vocales sabes tú. ¡Ae, i, o, u, la, la, lío, la, la, leo! ¡Ae, i, o, u, la, la, leo! ¡Pum! Las vaquitas, mu, 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 y en mi casa hay un cu-cu, el tren hace chu-chu-chu, las vocales sabes tú. Para finalizar, los invito a trabajar en las páginas 120, 121 y 123 del Texto Caligrafix. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!